Pobre Namúncura Pobre Namúncura Que se ha entregado Usa uniforme Winkar Él no es cristiano, no puede ser, no debe ser Lo dijo Pinsenyan Camil también Pobre Namuncura Sin su tobiano Cambió las goleadoras Por guantes blancos, no puede ser, no debe ser Lo dijo Pinsenyan Camil también El cutrum te reclama Por el desierto Tru-trucas de la nada Velan tus huesos, no puede ser, no debe ser Lo dijo Pinsenyan Camil también No peñi, no peñi, no peñi, no peñi No peñí, no peñí